En esta presentación, echaremos un vistazo a un proceso de cierre para una asociación. Vamos a ingresar la información en el lado izquierdo del diario general, y publicarla en una hoja de trabajo para que podamos ver el efecto en las cuentas de la hoja de trabajo. Nuestra hoja de cálculo tiene un balance de comprobación. El balance de comprobación tiene las cuentas verdes que son los activos, la cuenta de pasivo en naranja, las cuentas de capital en azul claro, luego las cuentas del estado de resultados, incluidos los ingresos y gastos en el azul oscuro. El ingreso neto está en 7000, tenemos 7000 que son ingresos menos gastos. De esos, 7000 débitos son en números positivos créditos, números negativos para resultar en débitos menos créditos de cero. Así que estamos en equilibrio porque los débitos son iguales a los créditos. Nuestro objetivo aquí, como cualquier objetivo del proceso de cierre, sin importar el tipo de negocio, es cerrar las cuentas temporales. Por lo tanto, las cuentas temporales serán similares para cualquier tipo de negocio en cuanto a las cuentas de la cuenta de resultados de ingresos y gastos. Y luego las cosas que diferirán es cuando lleguemos a las cuentas de ingresos o del tipo de capital, lo que significa que un propietario único solo tendrá una cuenta de capital, lo que lo hace mucho más fácil. Y una corporación también suele ser más fácil, porque se cerrará a una cuenta de ganancias retenidas con una sociedad. Sin embargo, vamos a tener los múltiples tipos de cuentas a las que vamos a tener que cerrar para las múltiples cuentas de capital aquí. Para los propósitos de este problema, vamos a asumir un tipo de asignación uniforme del tipo más básico de proceso de cierre en términos de la participación en las ganancias. Más adelante, echaremos un vistazo a algunos tipos más complejos de participación en las ganancias para la asignación de ingresos netos aquí. Solo queremos acostumbrarnos al mismo tipo de proceso de cierre y notar las diferencias en lo que los libros de texto podrían juntar al plantear problemas relacionados con el proceso de cierre y la asignación de ingresos. Así que vamos a cerrar primero los ingresos, luego los gastos, luego vamos a cerrar el resumen de ingresos de las cuentas de capital. Y por último, cerraremos los sorteos. Ese es nuestro proceso típico de cuatro pasos, el mismo que se usaría para cualquier tipo de negocio. Así que vamos a empezar por los ingresos. Los ingresos tienen un saldo acreedor. Vamos a hacer lo contrario, un débito. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y copiar los ingresos. Lo pondremos arriba en K2. Haga clic derecho y pegue 123. La cantidad entonces será 10.000. Luego vamos a acreditar algo por 10.000. Así que vamos a poner un negativo de esos 10.000. Podríamos escribir menos 10.000 también, pero me gusta usar esa fórmula. Y vamos a poner eso en nuestra nueva cuenta que es la cuenta de compensación, la cuenta que será 0 antes del proceso de cierre y después del proceso de cierre. Resumen de ingresos. Así que vamos a hacer clic con el botón derecho del ratón en el resumen de ingresos y copiarlo. Lo pondremos en K3. Haremos clic derecho y pegaremos 123. Así que esa será nuestra primera de cuatro entradas en el diario. Así que aquí está la cuenta de ingresos. Vamos a poner eso en la cuenta de ingresos en el balance de prueba en la celda Q12. Por lo tanto, dentro de Q12, diremos que es igual a 10.000, lo que reduce el crédito de 10.000 en 10.000 a 0. Luego tenemos la cuenta de resumen de ingresos, que irá al resumen de ingresos aquí en el balance de prueba en la celda Q11, donde diremos que es igual a, apunte a ese crédito de 10.000, llevando el 0 en la dirección del crédito a 10.000, por lo que, en esencia, acabamos de mover el crédito de ingresos al resumen de ingresos de la cuenta de ingresos. Ahora vamos a cerrar los gastos. Solo tenemos uno aquí, solo en nuestro ejemplo, solo para dar un ejemplo rápido de esto. Así que cerraremos los gastos aquí como si estuvieran todos agrupados en, ya sabes, una cuenta de gastos, y la cerraremos con el resumen de ingresos. Por lo tanto, nuestro objetivo aquí es hacer que todas las cuentas temporales sean 0. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y copiar el gasto. Voy a poner eso en la parte inferior. Así que voy a saltar una línea, saltar otra línea, y ponerlo en la celda K6, derecho, hacer clic y pegar 123, y luego la cantidad va a ser un crédito en M6, de menos 3.000, luego debitaremos algo 3.000 litros elevados a la quinta potencia, voy a decir negativo de este número y entrar. Y la cuenta en la que vamos a poner eso, es la cuenta de resumen de ingresos. Así que vamos a bajar al resumen de ingresos, clic derecho y copiar. Pondremos eso, a 5, haga clic derecho y pegue, 123, luego publicaremos esto. Así que aquí está la cuenta resumen de ingresos. Vamos a publicar eso en la cuenta de resumen de ingresos del balance de comprobación aquí. Hay algo en él, así que vamos a hacer doble clic en él, ir al final y decir, más y luego señalar ese 3.000 llevando el saldo de 10.000 a 3.000 a 7.000, luego vamos a ir a los gastos. Así que aquí está el gasto que vamos a publicar. Aquí está en el balance de prueba. Queremos estar en la columna del medio en Q13, donde diremos que es igual a, apunta a que 3.000 trae el saldo de 3.000 a 3.000 a 0. Entonces, el efecto aquí es que cerramos la utilidad neta con el resumen de ingresos. Es importante tener en cuenta ese proceso, porque muchos problemas con los libros en realidad comenzarán en el resumen de ingresos. Cuando se habla de la asignación de ingresos netos a los socios, a menudo simplemente dicen, bueno, el resumen de ingresos está aquí antes de que lo cerremos a las cuentas de capital, y luego tenemos que cerrarlo a las cuentas de capital. Para nuestros propósitos, es bueno cerrar el proceso para que sepamos qué comprende el ingreso neto, y sepamos cómo va a funcionar esa asignación. Primero va a ir al resumen de ingresos, o podemos pensar en ello como si fuera a través del resumen de ingresos. Luego podemos usar esa cuenta de resumen de ingresos para cerrar a los socios. En este caso, solo vamos a usar una asignación uniforme, solo una asignación dividida en partes iguales de 1 o 3 entre los tres socios. Para el ejemplo del proceso de cierre, si tuviéramos un tipo de método de asignación más complejo, entonces tendríamos que pasar por una tabla, y pasar por lo que sea que sea la asignación, pero sea lo que sea que salga entre C, K y M, tendremos que asignar estos 7.000 ingresos netos. Así que los ingresos netos van a bajar, y vamos a asignarlos a estos tres socios. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y copiar los ingresos netos. Vamos a poner eso en K8, haga clic derecho y pegue 123, luego la cantidad en 7, de lo contrario, 8 será 7.000 y luego vamos a acreditar las cuentas de capital, que serán el capital de C, voy a mantener presionado el control, el capital de K, mantener el control, y el capital de M, soltar el control. Ahora acabo de resaltar estas celdas no adyacentes. Voy a hacer esto para que podamos copiarlos todos al mismo tiempo. No tienes que hacerlo de esta manera. Podríamos copiarlos uno a la vez, o simplemente escribir las cuentas también, pero voy a hacer clic con el botón derecho y copiar estos. Pondremos eso en K9, haga clic derecho y pegará 123, luego solo obtendremos las cantidades, y los montos son. Voy a suponer que nuestro acuerdo de participación en las ganancias, es un simple acuerdo de participación en las ganancias de 1-3 de asignación a cada socio. Así que vamos a tomar 1-3 de esos 7.000 a cada uno. Así que para hacer eso, quiero voltear el letrero. Entonces, en lugar de ser igual a, voy a decir menos ese número dividido por 3. Entrar. Haz lo mismo aquí. Vamos a decir menos de los 7.000 dividido por 3 y una vez más, el mismo resultado negativo de ese número dividido por 3. Así que ahora tenemos estos 3 sumando 7.000, o el débito de 7.000 menos los créditos sumando 0. Ahora vamos a publicar este resumen de ingresos cerrando las cuentas de capital. Así que aquí está el resumen de ingresos. Aquí está el resumen de ingresos. Aquí queremos estar en el medio en la Q11. Haz doble clic en eso. Ve hasta el final y más. Apunte a que 7.000 bajará el saldo a 0. A continuación, vamos a publicar la capital de C. Así que aquí está la mayúscula de C, en nuestra entrada de diario. Aquí está en el balance de prueba. Queremos estar en la celda Q6 donde diremos que es igual a. Apunta a eso. 2.333 y UPS. Espera un segundo. Estoy en la celda equivocada. Queremos estar en la capital en el quinto trimestre. Así que elimine eso. Elimine eso. Regrese al Q5 y queremos decir que el punto igual a 2.333 eleva el saldo de 40.000 en 2.30, 3.33, 2.33, 3.33 a 40 y 2.333. Así que, por supuesto, las cuentas de capital están aumentando, y eso es porque The Partnership les debe más dinero a los propietarios. Es por eso que estamos en el negocio. Obtuvimos ingresos. Estamos aumentando la cuenta de capital que representa la participación de cada socio en los ingresos obtenidos y, en teoría, la cantidad que se puede retirar de la sociedad al socio. Así que vamos a hacer lo mismo con K. Aquí está la capital de K va a ir aquí en el balance de prueba. Vamos a estar en la celda Q7 donde diremos que es igual a. Apunte a que 2.333 eleva el saldo de 50.000, 2.333 a 52.333. Luego tenemos el capital de M, que irá aquí al capital de M. Estamos en el Q9 donde diremos que es igual. Apunte a S. 2.333 que elevará el saldo de 30.500 en 2.333 a 32.833. Última entrada en el diario. Última. El paso del proceso de 4 pasos es cerrar los sorteos. Entonces, los sorteos que tenemos, vemos que cada propietario tiene una cuenta de capital y una cuenta de retiros. La cuenta de capital se cuenta de retiros. La cuenta de capital es un crédito. Los retiros cuentan un débito. Si sumamos esos dos, suman un neto de algo menos que el capital total, o 40.333 que es lo que realmente se le debe al propietario. En cierto modo, es el valor neto de la sociedad que se asigna, o se le debe a este propietario en particular. Ahora, lo que queremos hacer es hacer esta cuenta. Queremos cerrar esta cuenta temporal de retiros a la cuenta de capital, y queremos hacerlo para cada propietario. Podríamos hacerlo con tres entradas de diario separadas, lo que significa que se trata de un débito. Lo acreditaríamos y debitaríamos la cuenta de capital, disminuyendo el capital llevándolo a cero. Pero, por lo general, se hace con una entrada en el diario, porque es parte de nuestro proceso de cuatro pasos. Por lo tanto, cerraremos todas las cuentas de retiros a todas las cuentas de capital, en un solo proceso. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer el mismo tipo de cosas aquí, y vamos a debitar el sorteo. Así que voy a copiar todas las cuentas de capital primero. Así que pondremos el cursor en la mayúscula de C, mantendremos pulsada la tecla control. Colocamos el cursor sobre K capital, mantener presionado el control, y M capital, mantener presionado el control. Entonces vamos a perder el control. Y luego haga clic derecho en las áreas seleccionadas y copie. Vamos a poner eso en K, 13, clic derecho y pegar, 123, luego las cantidades van a ser las que estén en las cuentas de sorteos. Así que el conteo de capital de C y la cuenta de retiros, tenemos 2,000 en él. Así que 2,000 allí, luego tenemos 1,000 en retiros en caja, así que 1,000 y luego tenemos 1,500 en los sorteos para M1, 1,500 bien. Entonces vamos a cerrar esos retiros, o cerraremos los retiros a las cuentas de capital. Así que vamos a recoger los sorteos de una manera similar. Vamos a resaltar, vamos a poner nuestro cursor, o seleccionar el cursor en los retiros de C, que es 1,6 y luego seleccionar, o mantener presionado el control. Y luego pondremos el cursor sobre los retiros de K y los retiros de M. Entonces, lo que estamos haciendo es seleccionar las que se han soltado del control, y luego estamos seleccionando esas celdas no adyacentes con las celdas que no están una al lado de la otra. Al mismo tiempo, no tenemos que hacer eso, pero es un poco más rápido hacerlo. Es mejor que aprendamos cómo sobre la marcha. Así que vamos a hacer clic derecho en esas celdas y copiarlas, y las pondremos aquí en K16, hacer clic derecho y pegar, 123, está bien, así que vamos a poner las mismas cantidades aquí. Así que aquí está el capital de la C, será un crédito para los sorteos. Así que voy a hacer eso con un poco de fórmula. En lugar de poner iguales, vamos a poner un negativo para voltear el signo de S2000 y entrar. Haremos lo mismo con las tablas de K en lugar de ser igual a A, pondremos menos de S1000 y enter. Y luego en apóstrofe S, vamos a poner menos de S1500 y entrar. Así que ahí lo tenemos. Tenemos todos los conteos de capital y los sorteos. Vamos a publicar esto ahora, comenzando con el capital de C, que tiene 2000 en él. Aquí está la mayúscula de C en la parte superior. Vamos a estar aquí en el doble de la Q5. Haz clic en él. Vayamos hasta el final y más el punto de que en el año 2000 se introduce el saldo de 42.333 en el año 2000 a 40.333, luego tenemos el capital de K, que tiene 1.000 en él. Aquí está el capital de K en el balance de prueba. Vamos a ir a Q7 doble clic en él, ir al final y más. Y luego señale S1000 y entra. Así que eso hará que la cuenta de capital baje. Luego la capital de M iremos aquí a M capital. Vamos a estar en la celda Q9 doble clic, vamos al final de la misma y más, y luego señalamos S1500 y enter. Ahora registraremos los retiros, lo que debería hacer que todas las cuentas de sorteos se pongan a cero. Así que empezaremos en el Q6, Q6 donde diremos que es igual, apunta, el 2000 trae el saldo del 2000 a cero. Y luego estaremos en Q8 donde diremos que es igual, y puntos a los 1000 para los retiros, lo que los reduce 1000 sorteos por 1000 a cero. Y luego estamos en los últimos retiros aquí para M, que serán aquí en Q10, donde diremos que es igual a 1500 en M, 18. Vamos a reducir el saldo de 1500 en 1500 a cero. Bien, eso es lo que tenemos ahora. Nos quedamos con un balance de comprobación posterior al cierre, uno en el que no hay cuentas temporales, ni cuentas de estado de resultados, ni cuentas de ingresos y gastos, ni cuentas de retiros, y en cualquiera de los sorteos. Nos quedamos, entonces ingresos o no ingresos, nos quedamos con activos menos los pasivos, que es igual a 123 mil en este caso, y eso será equivalente a lo que hay en el patrimonio, que será la suma de todas las cuentas de capital, 123 mil en las cuentas de capital, muy similar a un propietario único aquí en el balance de prueba posterior al cierre. La única diferencia es que, en lugar de que quede una cuenta de capital, tenemos tres cuentas de capital. Tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo un seguimiento de estas cuentas de capital, porque representan la cantidad de activos netos que se deben o se deben a los socios, a las sociedades. En otras palabras, puedes pensar que si liquidamos la sociedad, entonces, en teoría, los socios obtendrían estas cantidades. Ahora eso no sucede. Vamos a hacer un problema de liquidación, varios de ellos, pero eso no sucede en la práctica, la mayoría de las veces, porque podemos vender algo como el equipo en los libros, y puede que no lo nombremos. Es posible que no consigamos 80.000 por él. Es posible que consigamos más de 80.000 por ello. No lo sabremos hasta que lo vendamos. Entonces, si tuviéramos que obtener exactamente 80.000 para, digamos, el equipo y cualquier otro activo que tengamos inventario y demás, entonces esta sería la cantidad exacta de asignación que podemos asignar. Pero si el proceso de liquidación terminara en algo diferente, entonces tendríamos un tipo diferente de asignación. También tenga en cuenta que aquí tenemos una asignación uniforme de las ganancias netas. Cuando asignamos la utilidad neta, no tenemos las mismas cuentas de capital uniformes aquí, y ese es a menudo el caso, lo que significa que la participación en las utilidades no necesariamente coincide con el sorteo, con los retiros o con las inversiones, y por lo tanto las cuentas de capital finales resultantes no estarán en el mismo tipo de proporción que la participación en las utilidades. No es un 131313 de cada uno de los activos netos asignados a cada socio, porque las cosas que podrían diferir son las inversiones y los retiros, que no son sobre una base de 131313. No es un 131313. No es un 131313.